Has cambiado el lamento, la aflicción En melodía que alegre el corazón Hoy levantamos un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón Por amor Por amor En el camino Tropezamos al andar Más por tu gracia nos regreses a tu hogar Tú nos levantas, tú nos abrazas Y guías nuestro caminar Por amor Por amor Él descendió y renunció Dejó su trono Vino a traer salvación Él se entregó Su vida dio Pagó el precio En esa cruz conquistó Se levantó Resucitó Resucitó Lleno de gloria Y todo fue Por amor Por amor Por amor Por amor Te adoramos Por amor 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 Por amor